El problema de la corrupción lo vamos a resolver siendo honestos desde arriba. Cinco palabras por minuto. Muy bien, Andrés Manuel. Rompiste tu récord de hablar rápido. Perfecto. Tengo que estar muy bien entrenado para el debate. Ahora fueron cuatro palabras por minuto. Ya bajaste otra vez. No. No importa. Vamos a mejorar. Tres palabras por minuto. Chores pasajeros, estamos teniendo problemas con una de nuestras turbinas, así que vamos a tener que aterrizar de emergencia en la base de Santa Lucía. Ese lugar es el que propones para el nuevo aeropuerto. No manches, esa pita es muy peligrosa. Ya nos llevó la que nos trajo. ¡Vamos a estrellarnos! ¡Perfecto! Diez palabras por minuto. Esa es la clave. Necesitamos que en el debate manejes esa misma angustia y desesperación. Bien, Andrés Manuel. Bien. Chores pasajeros. ¡Gracias!